Iniciamos un noticiero de la comunidad con una toma del volcán Cayambe. Una imagen preciosa gracias a las cámaras del Servicio Integrado del ECU 911. Es el tercer volcán más alto del Ecuador, detrás del Cotopaxi y la cumbre más alta en los Andes, al norte de la línea ecuatorial. Está ubicado en la parte norte de la cordillera del Ecuador, a 60 kilómetros al non-oriente de Quito y a tan solo 15 kilómetros al oriente de la ciudad de Cayambe. Es un volcán compuesto, formado por varios domos, presentando así varias cumbres, de las cuales la máxima alcanza 5.790 metros. Con esta toma le damos la bienvenida a la segunda emisión del noticiero de la comunidad. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Revisamos algunos titulares. La explotación laboral y la trata de personas afecta a cientos de venezolanos que ingresan al Ecuador en busca de mejores días. Tras huir de la crisis en su país, conoceremos los desgarradores testimonios de las víctimas. ¿Qué tal, Gigi? Amigos televidentes, miles de aletas de tiburón fueron incautadas por la Policía Nacional en varios allanamientos en la ciudad de Manta. Esto en la provincia de Manaví. Vamos con el desarrollo de la información. Y lo que le contábamos, venezolanos que huyen de la crisis en su país y que ingresan al Ecuador en busca de mejores días, son víctimas de la explotación laboral, la trata de personas y la discriminación. Conozcamos los desgarradores testimonios de William y Jesús, dos venezolanos que en su desesperación por encontrar trabajo, se convirtieron en presa fácil de la explotación laboral en el Ecuador. William Piedra, de 54 años, venezolano, llegó a Ecuador en agosto pasado, al igual que miles de venezolanos huyendo del conflicto y la crisis humanitaria que se vive en su país. Por todos los problemas que están pasando en Venezuela, además de problemas políticos más que todo. Con ilusiones y esperanzas llegó a Ecuador, pero lamentablemente cayó en manos de personas inescrupulosas, exponiéndose a la explotación laboral y otros delitos. Supuestamente en el contrato decía que me iban a pagar 200 dólares mensuales. Trabajaba en un hotel casi 20 horas al día, le ofrecieron pagar 200 dólares mensuales y nunca le cumplieron. Ni siquiera eso nos canceló, por lo menos a mí me canceló nada más que 40 dólares durante los dos meses, casi dos meses que estuve trabajando con ella. Igual que William, está Jesús, su primo. Llegaron juntos a Quito. A Jesús no solo lo explotaron laboralmente, sino también con mentiras de ayuda. Algunas personas lo estaban vinculando a una red de lavado de dinero. 500 mil dólares y le dijeron que le iban a montar un negocio y que al plazo de un año ella iba a obtener solamente la mitad de esa ganancia y la otra mitad iba a ser para la persona que le estuviera poniendo la inversión. Según Giovanna Tipán, de movilidad del gobierno provincial de Pichincha, esta es una de las realidades que sucede con decenas de venezolanos que han llegado a trabajar en Quito y se han encontrado con un sistema laboral que según ellos se aprovecha de su necesidad. En todos los delitos estos de trata, de tráfico, el tema laboral es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque no te contratan. La regularización es fundamental, sin papeles, no hay derechos, la gente no tiene acceso. Nosotros estamos viendo también cómo funcionan redes, ¿no es cierto?, de trata con fines de explotación sexual. Solo en esta dependencia, durante 2007, se atendió a 10 mil extranjeros provenientes de 59 nacionalidades que viven en calidad de refugiados en Ecuador. Según las estadísticas, todas estas situaciones, en gran parte, se debe a la falta de documentos, lo que hace más fácil que el emigrante sea víctima de trata, explotación laboral y discriminación. A ninguna persona le gusta que le trate, que le paguen 100 dólares, 150 dólares al mes trabajando, te digo, porque esos casos tenemos desde 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo sin un solo día de descanso. Y además en muchos de los casos también te dicen, te pago 20 dólares a la semana. Y no te pagan, te pagan 15 días después, te pagan solo 20 dólares por las tres semanas que has trabajado. 7 de la mañana con 40 minutos, un ecuatoriano oriundo de la provincia de La Azuay, que viajó a los Estados Unidos, está desaparecido desde hace casi un año, en la frontera con México. Su familia lo sigue buscando y mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Es una víctima más de la migración. Se trata de Anthony Bueno, un joven ecuatoriano oriundo de Cuchil, en el cantón Cixic, provincia de La Azuay. Tony, como lo conocen sus familiares, viajó el pasado 26 de noviembre de 2016 a los Estados Unidos, en busca de un mejor futuro. Y aquí no encontraba trabajo. Y se fue buscando un mejor futuro para su hija, para su familia y para todos nosotros. La última vez que se supo de Anthony fue a finales de enero del año pasado. Con Tony vamos 114 y sabemos que hay más ecuatorianos, está por confirmarse. El joven azuayo pactó su viaje por 15 mil dólares, 10 mil ya se entregó al coyotero. Ahora queda el dolor de no saber sobre su ubicación y una gran deuda para esta humilde familia. La esperanza es de que él esté por ahí. El caso lo conoce la fiscalía de La Azuay. Se han tomado muestras de ADN para enviar a México. Estamos nosotros investigando el presunto ilícito de tráfico de migrantes. En tanto por acá, no se pierde la esperanza de encontrar al joven viajero. Está vivo porque me ha soñado, la noche me ha soñado, pasando, corriendo, por ahí va a pasar. En Cixic, provincia de La Azuay, Iván Rodríguez, 24 horas. Una persona fallecida y otra herida fue el resultado de un trágico accidente de tránsito registrado en la autopista Cuenca Azogues, a pocos metros del redondel del hospital del IES. Por causas desconocidas, un camión color blanco se impactó en la parte posterior de una volqueta. El acompañante del camión murió decontado y el chofer resultó herido. Bomberos, luego de varios esfuerzos, lograron recuperar entre los hierros retorcidos el cadáver. Es un estrellamiento, rozamiento y colisión. Están involucrados cinco vehículos, tres volquetas, un camión y una camioneta marca Toyota. Producto de la colisión, tenemos una persona fallecida, de nombre Moscol Puerta Santillán, de 35 años de edad. El mismo que viajaba como acompañante del conductor del camión. Autoridades incautaron en Manta, en la provincia de Manaví, 565 kilos de aletas de tiburón. Otras miles de aletas también fueron encontradas en uno de los nueve inmuebles allanados, secándose y ya guardadas en sacos para ser sacadas del país. En la parte posterior de esta vivienda estaba ubicada la bodega donde se realizaba el secado de aletas de tiburón. Allí las autoridades encontraron un total de 565 kilos de estos restos animales. Se evidenciaron cierta cantidad de aletas de tiburón, las cuales unas contaban con sus guías correspondientes. Las que no tenían el documento fueron decomisadas por personal del Ministerio de Acuacultura. Tengo entendido que habían algunas especies, las cuales estamos a la espera del informe de la Secretaría de Pesca. Ellos determinarán qué tipos de aletas se encontraban en el lugar y si contaban con los permisos correspondientes. La bodega donde permanecían las aletas de tiburón estaba ubicada en el sector de Urbis Ríos, en una zona poblada de la periferia de Manta. Por lo general estas actividades se hacen lejos de los sectores donde se encuentra en población porque emanan malos olores. El lugar fue clausurado y su propietario convocado ante la Dirección de Gestión Ambiental del municipio de Manta. Basándonos a la ordenanza en el artículo 62, el no presentar permisos de funcionamiento y registros ambientales, lleva una multa de cinco remuneraciones básicas. El operativo se desarrolló en respuesta a una denuncia hecha a la Policía de Ambiente. Participó personal del Ministerio de Acuacultura, Policía Nacional, Dirección y Comisaría Municipal de Ambiente de Manta. En otro tema le contamos que varias familias de San Rafael en el Valle de los Chillos se oponen a dejar sus viviendas para que el municipio de Rumiñahui amplíe un tramo de 100 metros de una vía. El alcalde de Rumiñahui asegura que la obra es necesaria debido al tráfico que a diario se genera en la zona y que el cabildo brindará ayuda a las personas de la tercera edad que están dentro del grupo que deberán abandonar sus hogares. En los exteriores de las viviendas que por muchos años ha sido su hogar, protestaron para evitar ser desalojados. Sus inmuebles están al borde de la avenida San Luis que será ampliada y el municipio les ha indicado que sus casas serán expropiadas. A pocos metros hay un centro comercial. A nosotros en el municipio nos están queriendo pagar 42 mil que es el precio catastral. Aquí en la zona de esta del Valle de los Chillos más o menos una casa está costando 400 mil. ¿Dónde compro? Con 7 mil. Dese cuenta usted lo que es ahora. No alcanza para nada. Entre las 14 familias que deben dejar sus viviendas está doña Valentina y su hija América. Como algunos de sus vecinos, ellas tienen un pequeño negocio. Yo vendo el tostadito con chicharrón, la batea llenita, sacofera. De eso vivo, de qué más voy a vivir, ya no puedo yo tan trabajar. El valor que nos quiere dar el señor alcalde es de 18 mil dólares. Un tramo de 100 metros de la avenida será ampliado de dos a cuatro carriles. Y en una segunda etapa se construirá una plaza con 13 locales comerciales. El alcalde del cantón, Rumiñahui, explica que la obra es necesaria. Vaya a ver eso, 6, 7 de la noche o a las 3, 4 de la tarde. El atascamiento que tenemos de vehicular. No se diga caminar tan incómodamente por un pedazo de acera que hay ahí. Y agrega que los valores que el municipio pagará por los inmuebles es lo que indica la norma. Si ellos se creen perjudicados, a través del juez que ordenó la desocupación, hacer el planteamiento, decirles no estamos de acuerdo, entonces el juez nombró un perito, ese perito valora, y el juez me dirá, tiene que pagar este excedente. Las personas de la tercera edad, afectadas que tienen sus negocios, recibirán ayuda del cabildo. Las dos o tres personas que tienen esa situación económica y de edad, el municipio decidió darles unos locales a ellos. Y además de eso hay una mensualidad de 150 dólares, será por 6, 8 meses hasta recuperarles ese local, que de paso va a ser muy bonito. La ampliación de este tramo de la avenida San Luis tendrá una inversión de 548 mil dólares. Yohana Cañizares, 24 horas. Les contamos ahora que el director de recaudación del municipio de Quito, Santiago Betancur, descartó que se haya incrementado el valor de las patentes municipales para los mercados. Esta aclaración la hace luego de que las comerciantes del mercado, la Magdalena, protestaran por el supuesto aumento. El gasto de patente se paga hasta el mes de mayo. Normalmente la gente espera hasta el mes de mayo para pagar y nosotros no hemos hecho ninguna variación a las mismas reglas que se han venido aplicando desde el año 2012. Es decir, el mismo valor sigue vigente, que son 10 dólares más de un dólar por la tasa de bomberos, por lo que no hemos tenido ninguna modificación ni reglamentaria ni de ordenanza. Y por décima tercera ocasión, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS y otros colaboradores realizaron el lanzamiento de la campaña Tienen Derecho a Votar. El objetivo es facilitar la participación democrática de 374 mil personas con discapacidad y sus familias en la consulta popular de febrero próximo. Este año, con ocasión de la consulta popular que se llevará a cabo el 4 de febrero, las personas con discapacidad podrán ejercer su derecho al voto. Gracias a la campaña Tienen Derecho a Votar, que promueve las federaciones DEI para Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS, el Consejo Nacional Electoral y la Policía Nacional. En este momento, las personas con discapacidad y el registro de discapacidad actualizado tenemos 432 mil 209, lo que ha significado que 374 mil 409 personas justamente tienen el derecho al voto. El mismo que es voluntario. Durante 13 años en el Ecuador se lleva desarrollando esta campaña Tienen Derecho a Votar y este año tendrá tres tareas fundamentales. Implementar mecanismos de accesibilidad al voto. La segunda, facilitar el trasalado de las personas con discapacidad hacia los recitos electorales. Y la tercera, acreditar a los observadores electorales que representan a los generales que trabajan por las personas con discapacidad. El primero, el voto en casa, que se realiza en los domicilios en las 24 provincias del país. 820 personas lo harán en esta consulta el viernes 2 de febrero. El voto preferente, únicamente presentando la cédula y el carnet de discapacidad, en la junta receptora del voto, no tendrán que hacer fila. El voto asistido, las personas con discapacidad, si lo desean, pueden ser acompañadas de una persona de su confianza al momento de sufragar en el biombo. Y la mesa de atención preferente, que estará ubicada en un lugar accesible, preferentemente orientado a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Las mesas de atención preferente para la votación de personas con discapacidad visual, contarán con plantilla braille. La Policía Nacional también apoya esta campaña, y articula las disposiciones del Consejo Nacional Electoral. Así que ya netamente con lo que tiene que ver con la campaña Tienen Derecho a Votar, Policía Nacional ha dispuesto a nivel nacional 36 mil efectivos policiales para lo que es el proceso netamente electoral, y 12 mil servidores policiales para lo que es el ámbito de seguridad ciudadana. Esta campaña se ejecuta con la participación de vehículos solidarios. Una unidad de taxi acudirá de manera gratuita a la vivienda de la persona con discapacidad, y le ayudará en su movilización hasta el recinto, y luego le retornará al domicilio. Para solicitar este servicio, se puede llamar al call center 401-9102. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas, la canciller María Fernanda Espinosa confirmó que Juliana Sánchez es ecuatoriano desde el pasado 12 de diciembre, y que pretendieron darle el estatus diplomático para otorgarle una protección adicional. La canciller Espinosa lamentó que se haya filtrado la información sobre el activista asilado en la embajada de nuestro país en Londres desde el año 2012. La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, lamenta la filtración de documentos que Relaciones Exteriores pretendió mantenerlos en reserva. Desde septiembre del 2017, el hacker australiano asilado en nuestra embajada en Londres, Julian Assange, solicitó la naturalización como ciudadano ecuatoriano, y Ecuador le aceptó. Esta naturalización fue concedida el 12 de diciembre del año 2017. Espinosa reconoce ahora que a través del cuerpo diplomático se buscan opciones para proteger a Julian Assange, asilado en nuestra embajada desde agosto del 2012. Y con esto el Ministerio de Relaciones Exteriores ha confirmado lo que 24 horas atrás calificaba de rumores, información descontextualizada y distorsionada. Es ya oficial. Julian Assange es ecuatoriano por naturalización y el gobierno ecuatoriano pretendió otorgarle un estatus diplomático en la embajada de Ecuador en Londres. Eso era una opción que el Ecuador estaba explorando para otorgarle un nivel adicional de protección. Esa idea, esa alternativa no prosperó. La canciller no responde si el propósito era sacarlo de la embajada con inmunidad diplomática. Ninguna opción de salida del asilado de la embajada podría concretarse sin las seguridades necesarias y sin el acuerdo previo con los países interesados. Para Relaciones Exteriores, el caso Assange debió ser reservado. Con Assange como ecuatoriano y tras el fallido intento de nombrarlo funcionario diplomático en la embajada en Londres, evitan hablar de un desacierto diplomático internacional. Los estados contratantes facilitarán, facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los refugiados. Hay un procedimiento que es jurídico y concluyó el 12 de diciembre de 2017. Lo cierto es que de momento la naturalización de Julian Assange le otorga los mismos derechos de los ecuatorianos en el exterior. El caso trascendió internacionalmente y solo allí la Cancillería decidió aclararlo. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Un ex embajador y un analista político internacional coinciden en que el presidente Lenín Moreno debe pedir la renuncia de la Canciller María Fernanda Espinosa. Aseguran que su intento de convertir en agente diplomático de Ecuador a Julian Assange podría traer consecuencias en las relaciones internacionales de nuestro país. A las críticas se sumó el excandidato presidencial Guillermo Lazo. Salir públicamente y admitir lo que había evitado responder dos días atrás no es suficiente. Yo espero que hoy el presidente Lenín Moreno le pida la renuncia de urgencia, una renuncia de urgencia a la Canciller María Fernanda Espinosa. Y si no hace esto el gobierno nacional a través de su presidente, tiene que ser la asamblea la que tome cartas en el asunto. Al menos la intención de llamarla al legislativo llegará, así lo confirma el líder de Creo. Yo he hablado ya con el bloque de Creo y el bloque de Creo está de acuerdo en llamar a la Asamblea Nacional a la Canciller. En una carta dirigida al presidente Lenín Moreno rechaza la actitud de la Cancillería, que asegura atañe la política internacional y pone en juego los intereses del Ecuador. Este es un error muy grave que afecta la soberanía nacional, que afecta la dignidad nacional, que afecta la imagen internacional del Ecuador. Y surgen preguntas. Yo lo quiero tomar como parte de la picaresca criolla, pero si me pongo serio, está jugando con el honor nacional. ¿Qué méritos tiene para ser nacionalizado el señor Assange? ¿Qué sabe el señor Assange que impide que se lo sancione como es debido? Lo que creen es que esta acción refleja la misma línea en política internacional del pasado gobierno. La política internacional debería haberse hecho a partir de los verdaderos, de los profundos, de los duraderos intereses ecuatorianos, no de las calenturas y de los afanes de protagonismo internacional de este señor Correa. Pero también dicen que esto se le presenta a Moreno como una gran oportunidad para mirar hacia atrás, ver esos errores que se habrían cometido en relaciones internacionales durante los últimos 10 años, y ahora sí, voltear la página. Que ahora sí, hoy sí, sin demorarse un minuto más, el presidente Moreno de un giro radical, de 180 grados de esta política internacional. Dayana Monroy, 24 horas. Y tras 5 años como refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, Julian Assange se aporta ahora a la cédula ecuatoriana. Conozcamos la cronología de este caso. I'm Julian Assange. Julian Assange permanece recluida en la embajada ecuatoriana en Londres por razones que distan de la publicación de documentos militares y diplomáticos confidenciales. Este hombre de 45 años se convirtió en un personaje conocido a nivel internacional desde el 2010, año en el que a través de la página web Wikileaks reveló imágenes de soldados estadounidenses matando disparos desde un helicóptero a 18 civiles en Irak. Meses más tarde fue detenido en Reino Unido después de que Suecia ordenara su arresto como sospechoso de un delito sexual a dos mujeres en Estocolmo. A finales de mayo de 2012, la Corte Suprema de Reino Unido ordenó que se ejecutara su extradición, tras lo cual Assange se presentó en la embajada del Ecuador en Londres y solicitó asilo político. En agosto de ese mismo año, Ecuador aceptó. El gobierno del Ecuador ha decidido conceder asilo diplomático. Quiere continuar su misión de libertad de expresión sin límites, revelar la verdad, etc., en un territorio de paz y comprometido con la verdad y la justicia. Por eso él ha elegido Ecuador. Aunque el 19 de mayo de 2017 la Fiscalía Sueca archivó la causa, Assange, que ya cumplió cinco años en la embajada del Ecuador, sigue asilado. Es una victoria importante, pero de ninguna manera eso borra siete años sin ser acusado mientras mis hijos crecían sin mí. Los roces entre el presidente Lenín Moreno y Julian Assange, a días de haber empezado su nuevo gobierno, no tardaron en presentarse. Que él también respete la condición en la que está, que no intervenga en la política ecuatoriana. El señor Assange es un hacker, es algo que nosotros rechazamos. No obstante, ahora tiene cédula de ciudadanía ecuatoriana. Daniela Valencia, 24 horas. La académica y activista franco-brasileña, Manuela Pic, podrá regresar al país y solicitar la visa que desee. Así lo confirmaron autoridades de la Cancillería Ecuatoriana. Soy mujer de esta tierra. La Cancillería Ecuatoriana confirmó que la activista Manuela Pic no tiene ningún impedimento para retornar al país si así lo desea. Así lo aseguró el viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome. La señora Pic es bienvenida al Ecuador, puede ingresar cuando guste, no requiere visa como cualquier otro ciudadano durante los primeros 90 días y si quiere extender su permanencia en el Ecuador puede solicitar en la condición y categoría que ella lo desee. Puede ingresar en cualquier momento la señora Pic al Ecuador. Manuela Pic es una académica y activista franco-brasileña que vivió en Ecuador desde el 2004 hasta el 2015, año en que cayó en desgracia por exponer junto a los indígenas sus diferencias con el gobierno de Rafael Correa. Que yo sepa, no hay delito de opinión en la constitución ecuatoriana. Pic fue catedrática de la Universidad San Francisco y es pareja sentimental del entonces líder indígena de oposición, Yacu Pérez Huartambel. Su constante presencia en manifestaciones en contra del gobierno de Rafael Correa le pasaron factura. Fue detenida y esto le significó un proceso legal cuesta arriba en tiempos de revolución. Los policías están en una situación muy difícil porque están bajo un gobierno autoritario que les da órdenes de agir de modo autoritario. Ni siquiera el matrimonio ancestral celebrado en 2013 entre Manuela Pic y Pérez Huartambel hizo retroceder al gobierno de Correa en su intención de no ver en el país a una visible activista por los derechos de los indígenas. Obviamente esas visas tienen restricciones para el trabajo, por ejemplo. La cancillería será la que determine si es que existe o no una vulneración del tema migratorio y si es que es así será deportado. La noticia de la naturalización de Julian Assange como ecuatoriano hizo que Manuela Pic reaccione a través de redes sociales en reclamo a su reiterado pedido de visa para regresar al país. Ella dijo... Y yo sigo esperando una visa que nunca llega. ¿Por qué será que se les hace tan difícil dar una visa a una profesora académica si ya no vivimos en tiempos correístas? Cancillería no explica tampoco por qué no puedo volver. Los silencios de la canciller que gritan arbitrariedad. Pero el silencio se rompió tras las revelaciones del caso Assange. Esta vez María Fernández Pinoza incluso invita a Manuela a volver. Nos gustaría que ella retorne a nuestro país y pueda hacer una vida normal como corresponde. Será bienvenida. Esta declaración terminaría con el limbo jurídico en el que Manuela Pic vivió en tiempos de Rafael Correa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El ministro de Economía, Carlos de la Torre, entregó al presidente de la legislatura información sobre el uso de los 300 millones de dólares del fondo de reconstrucción. Sostuvo que fue una transferencia normal y legal. Según de la Torre, el presidente Moreno conocía de estos movimientos de dinero. Carlos de la Torre llegó a la asamblea. Fue al despacho presidencial para entregar información sobre la transferencia de dinero desde la subcuenta del fondo de reconstrucción para el manejo integrado de las liquidez. El movimiento de dinero se dio el 27 de diciembre del año anterior. Los flujos a la caja fiscal no llegaron como se habían previsto. Y eso generó una necesidad de liquidez en la cuenta única del Tesoro, para lo cual nosotros acudimos a estos recursos que estaban disponibles. Este mecanismo se ha utilizado en otras ocasiones. El ministro señaló que el dinero fue repuesto en su totalidad este 10 de enero. Dijo además que de no hacer esta transacción, Ecuador se habría endeudado más. Si no se hace este tipo de operaciones, tendríamos que cubrir los requerimientos de la liquidez con deuda externa. Con este dinero se pagó a GATS y a proveedores. Dijo además que la retención de este dinero no obstaculizó ningún pago de planillas. No hubo ningún problema en el sentido de continuar con los pagos normales que requirieron las obras de la reconstrucción. Esta información proporcionó al presidente y vicepresidente de la asamblea. Este último habría pedido su comparecencia el lunes, aunque su voto fue negativo cuando solicitaron lo mismo otros legisladores la sesión del miércoles. No hemos encargado de ser vigilantes, de hacerle seguimiento a esta ley. Como también hemos estado vigilantes que se cumpla. Prometiremos a todos los asambleístas y sobre todo y especialmente a los asambleístas de las provincias de Esmeraldas y Manaví para el análisis respectivo. Sin embargo la oposición no pasa la página y seguirá adelante con el juicio político de la torre. Necesitamos recabar toda la información posible, todas las pruebas necesarias, porque él tiene indicios especulados. No puede venir a lavarse las manos, él tiene que responder por la responsabilidad política. El próximo martes la asamblea analizará la resolución para que Carlos de la Torre acuda al pleno legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Varios proyectos para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto de 2016 estuvieron paralizados por la falta de liquidez del Fondo de Reconstrucción. Según su titular, esto fue reportado en algunas ocasiones al Ministerio de Economía y Finanzas. El rechazo a las justificaciones del Ministerio de Finanzas para tomar 300 millones de dólares del Fondo de Solidaridad por supuestamente ser recursos ociosos es contundente. Me voy a poner, me voy a salir en un momento de mi cargo de secretario de Estado y me voy a poner en los zapatos de un ciudadano común como lo soy. Y pensaría que si hay recursos ociosos existe indolencia. Y en esta carta enviada hoy por Bernal al ministro de la Torre, le recuerda la falta de liquidez en el flujo de planillas que paralizaron varios proyectos durante el 2017. Obligaciones financieras pendientes de proyectos como construcción de acceso a la ciudad de Bahía de Caraques y puentes sobre el río Jama, los cuales estuvieron paralizados por falta de liquidez en el flujo de planillas durante gran parte del segundo semestre del año 2017, según lo reportado en reiteradas ocasiones por esta Secretaría de Estado. Carlos Bernal se refiere además a un recorte en el presupuesto de varias entidades que Finanzas hizo, sin coordinación del comité. Finanzas a través de la herramienta ECGF, disminuyó espacio presupuestario a las diferentes entidades contratantes que cuentan con recursos de la Ley Orgánica de Solidaridad, entre mayo y septiembre de 2017, sin coordinar con el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Hoy de la Torre aseguró que los 300 millones tomados se devolvieron completos, pero en partes. El primero, el 9 de enero y el segundo, un día después. Se realizaron dos depósitos, uno por 100 millones de dólares el día 9 de enero y otro por 200 millones de dólares el día 10 de enero. Esta no es la primera vez que el gobierno usa el dinero del Fondo de Solidaridad. El anterior ministro de Finanzas, Patricio Rivera, confirmó en julio del 2016 que su ministerio se hizo una transferencia por 120 millones de dólares para pagar deudas con proveedores del Estado. El proyecto minero a gran escala, Fruta del Norte, ubicado en Zamora Chinchipe y considerado uno de los más importantes del país, inauguró oficialmente dos túneles de acceso al yacimiento. El proyecto minero a gran escala, Fruta del Norte, en el cantón Llanzaza de la provincia de Zamora Chinchipe, inauguró oficialmente los dos túneles principales de acceso al depósito, avanzando así con la primera producción de oro programada para el 2019. Fruta del Norte es considerada como una de las minas de oro de más alta ley en el mundo. Se estima que este yacimiento cuenta con reservas de aproximadamente 4.9 millones de onzas de oro y 6.8 millones de onzas de plata. Desarrollar proyectos mineros, desarrollar una industria minera no pasa única y exclusivamente por extraer el mineral, por supuesto, esa es la idea principal, esa es la idea del proyecto, esa es la idea de los inversionistas. Pasa por la inversión, pasa por la generación de empleo, pasa por la generación de nuevas oportunidades, por el encadenamiento productivo. A finales del 2019 se dará inicio a la primera producción de oro. Fruta del Norte podría generar anualmente 325.000 onzas de oro durante 15 años, por lo que es considerado uno de los proyectos mineros más grandes e importantes del país. Una tonelada ya de mineral va a tener 10 gramos de oro que vamos a mandar a la planta. Con cámaras de Alejandro Fierro, en Zamora Chinchipe, María del Rocío Coronel, 24 horas. 8 de la mañana con 23 minutos, el problema de basura no solo que se da en Quito desde Esmeraldas, también nuestros televidentes denuncian que no se respetan los horarios de recolección. Bueno, nos siguen enviando muchas denuncias desde diferentes sectores del país. Le recordamos nuestro correo electrónico al que puede comunicarse de primera mano, arroba teleamazonas.com. Y también estamos en Twitter y también estamos en WhatsApp. Ahí está la cuenta de Twitter y la cuenta de WhatsApp para que usted nos escriba y nos cuente qué está sucediendo en su barrio, en su sector. No importa de dónde nos escriba, nosotros intentaremos siempre colaborar con la comunidad. Así lucen los basureros ubicados en las calles Ricaurte y Olmedo, en el Cantón Esmeraldas, llenos de basura, lo que provoca muy mal olor. En el sector de San Fernando, en el norte de Quito, los dueños de un terreno no se han preocupado por el mantenimiento de las aceras. La maleza ha crecido notablemente. En las calles Quijón y Camayo, en Amaguaña, al sur oriente de Quito, las calzadas están llenas de huecos, dificultando el tránsito normal de los vehículos. En el sector de Ponciano Alto, se registra una fuga de agua desde hace al menos un mes, en la calle Mariano Pozo y Pasaje B. Según el denunciante, ha reportado el problema a las autoridades en dos ocasiones, sin recibir respuesta. El mismo inconveniente se registra en la Magdalena, en el sur de la urbe. Allí se reporta una fuga de agua desde hace al menos dos semanas, en las calles Jacinto Coyaguazo y Guayna Palcón. Desde el sur de Quito, nos reportan que hay cables colgados en el barrio Santanita. Los habitantes piden el arreglo inmediato. Israel Ochoa nos envió esta linda imagen del páramo de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Finalizamos mostrándoles esta bella postal de un amanecer en Salinas de Bolívar. Fernanda Ceballos, 24 horas. Ocho de la mañana, 31 minutos, y terminó ya la época navideña. Y usted no sabe qué hacer con el árbol natural que adornó su casa. Bueno, pues como cada año, el municipio de Quito tiene un plan. Y Jelen Quiñones nos cuenta de qué se trata. Jelen, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días también para ustedes. Pues pasó la época navideña. Usted no sabe qué hacer con su árbol de Navidad que lo tenía en casa. Pero solo para los árboles naturales. Pues el municipio de Quito, a través de Obras Públicas, lleva a cabo todo un plan para poder reciclar estos árboles que ya cumplieron su ciclo y que ahora se realizará un proceso de reciclaje. En ese momento nosotros nos encontramos aquí, en el Parque Metropolitano, donde se realiza ese proceso. Y nos acompaña Andrés Valdivieso, de Obras Públicas. Andrés, buenos días. ¿Cuáles son los puntos donde podemos dejar nuestros árboles? Muy buenos días. El municipio de Quito, a través de las dos empresas públicas, de Maceo y Lemón, nos encontramos en una campaña de reciclaje de estos árboles de Navidad. Tenemos cinco puntos que recibimos, los árboles serían dos en el sur. Uno en el Parque Metropolitano del Sur y otro en la planta de Maceo que está en la forestal. ¿Qué es lo que se hace? Hay que recordarle a la ciudadanía que solo es para los árboles naturales, no para los artificiales. No, solo los árboles naturales. Entonces, la empresa de Obras Públicas consta con 14 máquinas que ven las imágenes. Estas son las máquinas chipeadoras. Se produce una especie de acerrín para la gente que tenga conocimiento, como pueden ver las imágenes. Es súper importante porque eso nosotros lo utilizamos como abono en nuestras jardineras, en la siembra de árboles y también en partes ornamentales para diseños de caminerías y de jardinerías. ¿Qué tipo de árboles son estos que utilizamos en la época navideña? Los árboles son ciprés, opino y también nosotros, aparte, durante todo el año trabajamos con todas las podas y talas de los árboles de Quito reciclando. ¿Tiene algún costo? No, ningún costo. El horario cabe recargar desde 7 a 3 y media en los 5 puntos que les nombré. ¿La ciudadanía tiene que directamente llevar a estos puntos o también lo puede hacer cuando el carro recolector va por nuestra casa? No, lo ideal sería porque el tema de los arbolitos no los puedes meter en el carro de recolector ni en los contenedores. Entonces, invitamos a la ciudadanía que por favor vengan y coloquen acá para no generar dobles gastos. En caso de eso nos tocaría mandar otro camión o para que retire los árboles. ¿Hasta cuándo será? Hasta finales de enero estamos con tu servicio. Ya sabe, gracias Andrés. Ya sabe, amigo televidente, si usted utilizó un árbol de ciprés, pino, en la época navideña precisamente y ya, bueno, eso ya pasó. Usted ahora lo puede reciclar a través de este plan que ejecuta el municipio de Quito, donde se está realizando este procedimiento para obtener este abono que sirve precisamente para diferentes actividades, entre este también para caminos. Recuerde, ya le contamos cuáles son los cinco puntos, entre estos está aquí el parque metropolitano, donde usted puede venir a entregar su arbolito. Esa es la información, buenos días para todos. Gracias, Kellen, por darnos esa buena alternativa ecológica. En lugar de tirarlo en cualquier lugar, lo lleva a estos puntos que nos acaban de indicar y se le sigue dando vida, se le sigue, continúa con ese ciclo que se convierte inclusive en abono, como acabamos de ver en la microondas. 8.35G, tú tienes más información. Así es, para contarles que se presentó en Quito la Agenda de Festividades de Ambato en conmemoración de la Feria de la Fruta y de las Flores. Entre los principales atractivos están los desfiles, la Feria Nuestra Señora de la Merced y varios eventos culturales y musicales con artistas nacionales y también internacionales. Desde el Ministerio de Turismo se presentó al Ecuador y al mundo la Agenda de Festividades en conmemoración de la 67ª edición de la Feria de la Fruta y de las Flores Ambato 2018. La invitación la hizo el principal de esta cartera de Estado, Enrique Ponce de León. A festejar a Ambato, sí, pero a festejar en Ambato a nuestro Ecuador, que cerró en materia de turismo el año 2017 con un 14% más de turismo receptivo, de turismo extranjero, que en 2016. La ciudad de los Tres Juanes mantiene su identidad y la muestra al mundo durante sus festividades, que se hacen eco del coraje y la voluntad de un pueblo que se levantó luego del fatídico terremoto de 1949. Esta fiesta reúne el aroma de las frutas, el perfume de las flores y la belleza de sus mujeres en varias actividades. Desde el viernes 19 de enero se realizará el Festival de Mariachis, el sábado 27 de enero será el pregón de fiestas y la presentación oficial de la 67ª Feria de la Fruta y las Flores. Evento que contará con la actuación de los artistas nacionales Juan Fernando Velasco, Douglas Bastidas y Audi. A veces en mi cuarto estando solo quisiera acabar con todo. El martes 6 de febrero se realizará la verbena ambateña, el miércoles 7 de febrero el Festival de Música Nacional, el jueves 8 de febrero la fiesta retro, el viernes 9 de febrero la elección de la reina de Ambato, el sábado 10 de febrero inauguración del Festival Internacional de Folclor, el domingo 11 de febrero el desfile de la 67ª Feria de la Fruta y las Flores. Y más tarde un mega evento con artistas internacionales como Fonseca... Por culpa de tus ojos y de tus curvas mujer, estoy enfermo de amor, no sé qué hacer... ...y Juan Magán. Ay, 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 si no te quisiera tú podrías cantar... El lunes 12 de febrero tendrá lugar la ronda nocturnal y en la noche el concierto de Alberto Barros. A ver, a ver, a mover la colina. El martes 13 de febrero exposición de carros alegóricos y también ese día será la clausura del Festival Internacional de Folclor. Estos eventos son los principales, a estos les acompañamos más de 100 eventos entre tradicionales de integración en los barrios, en las calles de la ciudad, en todo Ambato se vive la fiesta. Y por supuesto, para los amantes de la fiesta brava, Ambato tendrá un importante cartel. Vamos a ir a los toros también, por supuesto que sí vamos a ir a los toros. Ya lo sabe, la tierrita linda la espera para disfrutar de grandiosos eventos en este rincón privilegiado del Ecuador. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. A pasar las fiestas en Ambato. Oiga, una agenda como la acabamos de ver, espectacular. Bueno, ahí estaremos en Ambato visitando. Bueno, les cuento también que en Quito se presentó la Feria Taurina Nuestra Señora de la Merced. Este evento que se desarrollará en el marco del Carnaval de Ambato que se ha fijado para el domingo 11 y para el lunes 12 de febrero. Ganado de fincas ecuatorianas, están listos para la fiesta taurina. La fiesta taurina 2018 en Ambato va a sumar un año más a esta tradición ambateña que va por los 66 años. Y se ha organizado una cartelera de lujo con los mejores toreros del mundo taurino. El Fandi, que con su alegría y conexión con los tendidos, abre plaza. El torero de la tierra, Juan Francisco Hinojosa. Y el chasisismo y valentía del espar español, David Mora. El lunes 12 de febrero, a las 12 del día, seis toros de Miracuente y Vistermosa. Para el español, Juan José Padilla, número uno en el escalafón taurino mundial. El maestro de Francia, Juan Bautista de Alaguer, con toda su clase señorío. Y el torero ecuatoriano, por mayor actividad de la temporada, Alvarez Unferquín. Toros de las fincas ecuatorianas Mirafuerte y Vistermosa, están listos para la feria Nuestra Señora de la Merced. Vienen pasando por una buena racha. Y esperamos este año no sea la excepción. Todos los flores y frutas, que es lo que se encuentra en Ambato, una ciudad acogedora, donde vamos a poder disfrutar mucho estas dos tardes. El domingo 11 de febrero, la jornada empezará a las 15 horas y el día siguiente, lunes 12, empezará la feria a las 12 del mediodía. El quiteño Álvaro Samper, que está atravesando por los mejores momentos de su carrera, será una de las figuras de la fiesta taurina. Es una casa que me ha visto que ser como novillero y como matador, en todas mis etapas. Los golpes y los insabores de esta profesión me han hecho madurar y me han curtido como torero. Se espera un lleno total para la feria Nuestra Señora de la Merced. Un evento que ha sido parte de las fiestas de carnaval de las flores y las frutas desde hace más de 60 años. Nelson Carrera, 24 horas. Y si está buscando planes o actividades para realizar en familia durante este fin de semana, nosotros le tenemos algunas alternativas. Danza, música y teatro son parte de nuestra agenda cultural para este fin de semana. En Casa Toledo se presentará el monólogo Mi Despedida de Casada, una comedia para disfrutar entre amigos y familia. Si aún no tiene planes para esta noche, no puede perderse el concierto de música vienesa de inicio de temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en la Casa de la Música. Como parte del repertorio se interpretarán algunas obras del célebre compositor austriaco Johann Strauss. Entre ellas se destacan el vals de Danubio Azul, el vals del emperador y la canción de la risa El Murciélago. Entre otras composiciones, el evento es a las 20 horas y la entrada cuesta 20 dólares. Mediante movimientos colmados de nostálgicas alegrías, bailarinas exponen la obra de Danza Farrón, con motivo de los 30 años de desaparición de los hermanos Restrepo. El show relata a través de 10 escenas la vida de la familia Restrepo, desde fines de la década de los 60 hasta los 90. Y así reviven a manera de fiesta sanadora aquellas memorias del dolor y del no olvido. Y no se preocupe por el costo de la entrada, porque es gratuita. La obra se presenta esta noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 19 horas 30. Divorciarse no siempre representa una mala noticia, cuando de por medio hay enormes cachos. Así sucedió con Enriqueta Paredes, quien al enterarse que su esposo le es infiel, después de 10 años de vivir felizmente casados, prepara su despedida de casada a lo grande. Este monólogo con contenido antimachista, denominado Mi Despedida de Casada, se presenta en la Casa Toledo, de jueves a domingo, y las entradas cuestan entre 7 y 15 dólares.